En estos últimos días, se instalaron rumores de romance entre Morena Rial y su abogado, Alejandro Cipolla. Es que la mediática le dedicó palabras muy cálidas a través de sus redes sociales, y si bien ambos negaron el noviazgo, dejaron la puerta abierta a las posibilidades. Ahora, el entorno de la hija de Jorge Rial se expresó al respecto de las versiones que circularon. Facundo Ventura fue quien se refirió en el AM, América, a la conexión que hay entre More, y el letrado y aseguró que próximamente podrían ser pareja. Me parece que ahí puede haber algo a futuro, remarcó el hijo de Luis este martes por la noche en el programa de Ángel de Brito, y no descartó la posibilidad de una relación amorosa entre ellos. Además, el propio conductor hizo énfasis en que Cipolla viajará con Morena a Miami la próxima semana, lo que podría terminar de unirlos aún más. En tanto, Janina Latorre afirmó que Cipolla está muerto con ella, y que los mensajes que se dejan en las redes sociales no son solo de amigos. Sobre el mismo tema, Steffi Berardi hizo referencia a los emojis de Fueguitos que el letrado le comenta a la mediática en sus fotos. Los rumores de un noviazgo entre ellos aparecieron en los últimos días, luego de un llamativo posteo que la joven realizó en su perfil de Instagram. Amor de mi existencia, vos sabes el amor que te tengo. Los de afuera son de palo. El mejor siempre vas a ser vos por la calidad de persona y porque no tenés dos caras. Te amo siempre, mi amor, escribió ella. Parte, el abogado compartió en sus redes sociales una pregunta que le hizo un seguidor, con respecto a su relación con More. Si bien no confirmó que esté saliendo con la influencer, atinuó a responder, solo el tiempo lo dirá. La semana pasada, More estuvo en a la tarde, América, donde le preguntaron si estaba en pareja con el abogado y, aunque lo negó, admitió que harán un viaje juntos a Miami. Nos vamos a Miami, reconoció la hija de Jorge Real. ¿Ahí puede haber amor también? Le preguntó Karina Masoco, conductora del ciclo. No, no. Lo amo, es que es mi vida él. Nos queremos muchísimo, aclaró la joven. Acto seguido, la influencer reveló una infidencia. Recién me hizo una videollamada desde el supermercado preguntándome qué acolchado comprar. ¿Qué sé yo, amor, cómprate el acolchado que se te cante? Lee también, Alejandro Cipolla contó por qué dejó de defender a Elegant y lanzó un sorpresivo mensaje, mi trabajo resultó. Luego pusieron en la pantalla del estudio la historia que Real le dedicó a su abogado y ella volvió a aclarar, no es mi novio. Me preguntó si combinaba un acolchado con el otro. Con el doctor nos llevamos bárbaro. Yo lo amo. Bien le preguntaron a la mediática si eran amigos con derechos, pero ella lo negó rotundamente. Voy a aprovechar para mandarle un beso al hijito de él, que lo amamos también, y Ale también, que nos están viendo. Ale, te amo, cerró Morena. Gracias. Gracias. Gracias.